A la invitación al doctor Raúl Frías, el comisario de Autopenia Pediátrica. Un saludo del Instituto Nacional de Pediatría, donde obviamente recibimos una gran cantidad de niños. Y estos niños normalmente tienen la luz en sangre. Y a veces cosas chustas como si hay uno letreros en cualquier parte. Y yo soy un aficionado a coleccionar algunos letreros a donde viajo. Y como ustedes pueden ver, esperemos que en este lugar, el día de hoy, pues sí acontezca algo. Y cuando menos un cambio en la manera de ver las lesiones, un cambio en nuestra manera de abordar a los niños. Puesto que cada quien los va a manejar, el fisioterapeutista como acabamos de escuchar, pues siempre va a estar peleado con el estopedista, el rehabilitador nos va a querer decir qué hacerle, etc. Entonces vamos a tener que estar interactuando con diversas especialidades. Muchas veces, muchas veces, pues no es bueno, la competencia aquí no es buena, sino nada más la que mencionó Memo, que hay que competir. Le voy a pedir al doctor Víctor de La Paz, Baja California, que es uno de nuestros egresados. Si pasa el micrófono, por favor. ¿Le presta el micrófono? Leí este letrago y Víctor, si nos quisieras leer, por favor. No sé si necesitas letras, ¿no? Sí, en la casa de letras. Ok. Bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Señor en el estudio de la universidad de la inglesa? No, está apagado. ¿Según el estudio de la universidad de la inglesa no importa? Según el estudio de la universidad de la inglesa no importa el orden en el que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra esté escrita en la posición correcta. ¿Una más, Víctor? Ya nada más, el examen final de la inglesa. ¿Podemos leer las palabras con números intercalados por los números? ¿Por qué? ¿Por qué los números tienen una forma similar a la de las letras que estamos sustituyendo en una habilidad que mejora con el tiempo y muy útil las horas de... ¿Ahora? ¿La hora? ¿La hora? A la hora de inventar claves de acceso y contraseña. Hoy, Víctor, un cerro. Vemos que ha pasado el examen final de graduación de doctorista-pediatra. Con creces. Y realmente el reto cuando vemos a un niño es este. Que nos llega en un lenguaje que podemos pensar que lo podemos traducir, que lo podemos leer, casi, casi, viendo lo de una exploración directa. Pero muchas veces el niño trae otras cosas atrás. Este es uno de los ejemplos. En el tomo uno del doctor Tallal, el primer capítulo que habla sobre el crecimiento y desarrollo, viene esta frase. Y siempre la recordamos porque cuando ya estamos pensando en los tratamientos, no hemos hecho ni un diagnóstico. Ya vamos adelantados en el tiempo. Quizás por lo que decía Memo, que ahora la tecnología de los niños ya son su iPhone, su iPad, todo ya está electrificado, casi el diagnóstico le vamos a meter en una tarjeta del niño y ya sale el diagnóstico y el tratamiento. O sea, a esa velocidad estamos tratando de ver que la clínica nunca va a ser sustituida por ningún estudio y por sistemas computacionales. O sea, la observación que hace el clínico, que viene de cliné-cama, va a ser lo más importante. O sea, lo que observemos en un niño va a ser lo relevante. ¿Qué evidencias tenemos en la literatura? Bueno, hay sinnumerables. Ahí alguien preguntaba que qué guía salía para manejar las lesiones. Es decir, basta con que nos metamos a internet y hay una información, hay más de 18 mil journals que están abiertos, otros tantos en cuestión electrónica, la misma revista Acta Ortopédica, un sinnúmero de revistas que publican innumerables artículos, que realmente el tiempo que tendríamos que estar viviendo los ortopedistas sería casi un mes sentados, nada más tomando café y desvelados como cuando éramos a la muerte. para decir que estamos al día de la información. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seleccionar la información de toda esa maralla, esa gran invasión electrónica, pues debemos de saber seleccionar qué artículos y qué libros debemos de leer, por lo menos un abstract al día para un ortopedista que se aprecia de trabajar en un instituto público, su consulta privada, llevar a los niños a la atención, a carácter, regresar y entrenar también en el ortopedista. Entonces, un abstract o un artículo cada dos días yo se los dejaría de tarea, que esa va a ser la fecha memorable del día de hoy que nos dieron ese mensaje de que no perdamos el gusto por la lectura, y no nada más puede ser ortopedia, puede ser la lectura de otros artículos. La evidencia de las lesiones fisiarias, obviamente, nos preocupan, es una razón para preocuparlos, claro que es una razón para preocuparlos, porque no hay osteocondritis del polio inferior de la rótula, sin dilarse en Johansson, una osteocondrosis o osteocondritis, en una inserción donde el exceso se está en múltiple atracción y va a causar dolor en el niño, le van a tomar radiografías y no se van a poder usar. A veces el radiólogo no las va a interpretar adecuadamente y va a venir, todo está normal, y el clínico va a decir, tiene un osteocondritis del polio inferior de la rótula. Ahora en contra del radiólogo o de los segundos de gastos médicos que no le van a permitir tratar a mi familia porque le vamos a poner una espica, una férula, una rodillera y todos los medios físicos que gusten, y hasta el trasonido. Lo más que hace fue la fisioterapeuta que se ha enojado. Por eso no llegamos a un consenso. No tenemos tolerancia con el vecino de enfrente. Ya no escuchamos, nada más oímos, pero no escuchamos. Y dieron una lesión. El síndrome de segundo impacto de jugadores de americano, por ahí decía este doctor que está por ahí. Ok, ok. Mucho gusto, doctor. Este síndrome es el segundo impacto de un niño que tiene traumatismo cardencefálico. Está escrito desde los ochentas este síndrome y puede llegar a la muerte súbita en el campo de tratamiento. Entonces, se deben de detectar estos síndromes en etapas iniciales para que los niños no se expongan a esto. Otro nivel de evidencia que las lesiones relacionadas a los deportes en jóvenes pueden ser porque tienen múltiples entrenamientos. Será un factor del riesgo que traen varios deportes al mismo tiempo. Claro que es un factor del riesgo. Ya lo mencionaron los ponentes anteriores. Debemos identificar los factores de riesgo. Bien, los niños se paran en cualquier superficie, se van al borde de un tople, se van a un tarpulín de cinco metros, etcétera, etcétera. Ellos se arriesgan y ya tenemos esas maravillas en los niños donde a algunos no les vamos a poder mandar a hacer deportes. Una togriposis familiar múltiple, donde aquí la preocupación de los papás es que esta niña llegue a escribir, a dibujar. Vean, cuando nosotros estamos preocupados en otras cosas, ya en tratamientos, tenemos que partir de lo básico. ¿Cuál es la exploración inicial de un bebé? Pues es esta. Este niño realmente no va a poder correr, no va a poder realizar actividades, va a estar sujeta a múltiples cirugías, múltiples tratamientos, rehabilitaciones, etcétera. Entonces ahí el panorama que nos pintan a veces es abrumador. ¿De qué se quejan los papás de los niños? Que ya no tocamos a los pacientes. Ya el médico es por, mándeme un email, mándeme la foto del médico y yo se la contesto. De mi etapa. Ya para la siguiente consulta. Ya nos lo tocamos, no sabemos cómo se llama, no nos interesa, pasa el paciente 1 a la cama 3 y le empiezas a hacer los estudios. Ya después le ingresa a otro paciente al residente y empiezan a hacer múltiples estudios si no es el que le habíamos indicado. Eso sucede todos los días en cualquier hospital. Esta es una especificación, esta es la una de los casos traumática, que es el 90% de lesiones en niños y adolescentes es por trauma. Trauma repetitivo, mala selección del deporte, mal físico para ese deporte, mal género, etcétera. Causas genéticas, que nosotros vemos muchos niños en el instituto, de cuestiones genéticas, inmunológicas, infecciosas y comorales. Pueden simular cuál es el origen, los programas intensivos de entrenamiento, las regiones anatómicas vulnerables que ya las mencionaron, las piscis, los núcleos de crecimiento, los ligamentos soportan grandes cargas, pero también se apuntan en los niños, la ropa y accesorios inadecuados, y un deficiente estado de las instalaciones. Vamos a empezar con algunos casos, casos para un aburrido de la universidad specificante, en un jugador de fútbol soccer, que puso el aumento de glumen, dolor, aumento de temperatura, a veces son hematomas que también se encapsulan y se hace una cuestión de terotópica y calcificada. Con la simple radiografía, porque a esto ya le habían aplicado calor, hidroterapia, ya le habían hecho todo, no le habían hecho una radiografía, y a veces sí está justificado hacer una placa simple. Vean, este con una lesión de muñeca, un yeso braquipalma, que a lo mejor era para una cuestión de la tarulita, no tenía fracturas, y realmente por sobreactuar, también nosotros sobreactuamos. Vean lo más la rechó, una dermatitis ahí por el yeso, que es más complicada que tratar un esguince de muñeca. A veces también nosotros contribuimos a lesionar a los niños un poco. Otros que andan practicando, es la bicicleta esa de montaña, la cadena, no llevan el equipo adecuado, no llevan casco, protectores, etc. Es un pie, vean, como está ya ocre, por la lesión nada más en tejidos blandos. Otros llegan a la distorcia simpático refleja, tipo SUDE, que realmente va a ser difícil de quitárselas, y van a seguir toda la vida con una lesión. Otros que no se salían con un problema hematológico, los tienen sobretrenando en un equipo, vean, ¿para qué les gusta este caso? ¿A alguien le gustaría? Después de entrenar dos horas, presentó una hematosis, vean, severa. ¿Para qué quitará? ¿Puede ser un sarcomo estrogénico? Hemofilia. Un hemofílico. Un hemofílico, un hemofílico, una rodilla hemofílica, pues obviamente ahí no se salía el niño portador de hemofilia. Y bueno, pues llegan, se les ha sido el tipo de formulación. Algunos llegan con un aumento de este, decían que tenían un esguince en la muñeca, pero una férula, y quitamos la férula a esta niña, vean. Después una radiografía que se le tomó ahí, vimos esta placa, y se les hace una serie ósea de huesos largos, y dan una, como, exotosis cartilaginosa múltiple, que se parece, con la traumatosis múltiple, la enfermedad de hoy. Son diagnósticos diferenciales, y no propiamente traumáticos, sino que la niña había hecho alguna actividad, le doy a la muñeca, y ahí agarramos la punta del hilo, para que vean que hay situaciones de tipo genético, y podemos ver las lesiones. Están apareciendo, y a veces son diagnósticos de inicio. Otros con marcha claudicante, y también pocas veces vemos a los niños caminando, que se vengan, ¿este qué le notan? Llegaron en hipertrofia. Pues este es un diagnóstico de médico legista, o sea, de lejos. Se ve como que claudica, y nos lo habían mandado, por lesión de una extremidad. Y no, pues cuál, este, otra niña, igual con radiografías de cadera, ya tenía tres meses de evolución, lista, cinco o seis hospitales, vean la marcha, la tiene que avanzar así, vean, un deslizamiento de la cabeza del rembol, ve, y es, pasa, la rama, vean, le habían dicho que no tenía deslizamiento, pero a veces hay pases de pre-deslizamiento. Otro niño, vean, a ver si puede apreciar un poquito esta cebola, vean cómo está la marcha, con la rodilla izquierda, vean, parece un equipo por acortamiento, más o menos por ahí vamos, vean, tiene un acortamiento, será una secuela de algo infeccioso, en la rodilla, si tiene una contactura de infección, tiene un acortamiento, un poquito de bajo, les gustaría ver una placa simple, que no es muy costosa, si, bueno, una placa simple, vean, la secuela, un arresto oficiario por una artritis séptica, recién nacido, entonces, no se había registrado el caso, no se había documentado, el niño siguió creciendo, desde medio socioeconómico obviamente, súper bajo, y ahí bajo, bajo, y súper bajo, casi de sótano, entonces, una secuela, un arresto, puede ser rambalgo, nos damos un cubo, aquí pues ya está, este niño ya lleva, dos o tres cirugías de, de pre-desdección, y vean, sencillo, infeccioso, otros con la método, muy bien, cuando estaba jugando también, estaba jugando más que en un adolescente, le apareció la bola, lo toque, que a mí será un desgarro del cuadriceps, pues no, se le palpa, algo duro, vean, uno se ocorre, uno se ocorre, es el benigno, el otro, pues serían nuestros aromas, sería el maligno, que en esta edad se, se presentaría allí, y causa dolor en el sitio, la tendinitis, ¿sí? Otro caso, es una enfermedad, descrita en 1905, por un cuate en Estados Unidos, otra en Francia, y otra en la Alemania, no había e-mails, casi no había reyes X, y los tres describieron esta enfermedad, se pusieron de acuerdo, yo creo que se iban en el mismo, trasatlántico a Hawái, en tres de vacaciones, ¿para qué les gusta este caso? El de Calvírez, el de Calvírez, todos diez, ¿es de Calvírez, partas? Sí, sí, maestro, sí, por supuesto, vean, otro, este se ve caído, de una resbaladilla, en la parte de las escaleras, se fue de espalda, cayó de sentón, y vean cómo está, como cayó de ruta, haciendo escuadrado, vean cómo está, tiene cierto dolor, pero ya está espaldado, porque tiene tres meses de evolución, vean la marcha, como que también empuja a la pelvis, compensa, se ve, cayó sentado de tres meses, de una lesión que pasa desapercibida, ese es el acróstico, el Seward, es el acróstico en inglés, de estas palabras, donde vean, las plataformas, tiene una fractura por compresión, de cuatro, cinco cuerpos vertebrales, por caída de altura, los radiódomos, esto lo interpretan como normal, los niños tienen dolor crónico, y pasan a desapercibir esta lesión, como dice su apóstico, es colo sin alteración radioológica, para tenerle cuenta, otros llegan, vean, nos empezamos a revisar, este signo clásico, es un duche, un duche, vean, el signo de golfers, a veces no les pedimos que hayan esta escalada, esta panada, y tiene que ver, porque nos lo mandan como un niño, que se había lastimado jugando fútbol, y que no podías jugar, ni en el recreo, entonces solamente, al abordarlo, empezamos a revisarlo, y ya, después con las enzimas, y los estudios que se hacen, vean, un caso más avanzado, del mismo padecimiento, obviamente, esto también les causa dolor, las enfermedades de este tipo genéticas, también causan dolor, las contracturas, vean, una hipergondosis, lo mal, tiene que compensar, el avance, una marcha casi paréntica, empieza a perder la fuerza, la cruz de gemelos, etc. Otra niña también, que decía que estaba consentida, que no tenía nada, que no quería salir al recreo, hacer deportes, vean, una padecia en el pie izquierdo, la debilidad de los extensores, casi marcha al estepage, a veces hay una lesión del ciático también, después de la aplicación, y la atrofia espinal, que son los grandes grupos, también a veces ya nos llegan, en estadios avanzados, y en realidad las contracturas, y esto, les da dolor, no solamente de músculos, de canduras, sino también de la integración del medio, la gran incapacidad, que estas enfermedades, van siendo por encima, y letales en corto plazo, entonces, ¿cuál es el manual? Bueno, pues como un residente, que tuvimos de la, le dijo, maestro, ya me voy a ver aquí, ya me voy a dar una plaza allá, y aprendí algo muy importante, aquí en el, 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 aquí en el paquete, ahí está el manual, que va a ser, despegado, y ya está, una lesión por opulsión, el deportista, el líder, de la ceja, continuaría, la enfermedad es de sever, y ya la menciona, este, a la ola, ¿verdad? Y un principio, antes de terminar, ¿verdad? ¿ves? También tenemos esa exioma, ¿por qué? Porque nos llega una radiografía, y los ortopedistas, tenemos una compulsión, casi extrema, con una radiografía, queremos hacer un diagnóstico, y no preguntamos, somos tan buenos, que decimos, o sea, para congenital, ya lo dijo, ¿no es? Sí, pero clínicamente, si vemos a, a la pacientita, ¿vea? ¿Qué le vamos a mejorar? Estará indicado, hacerle algún procedimiento, llevársela, con sus actividades físicas, claro, por las secuelas, ¿no? ¿La lo vea? Claro, sí, ¿de la tengo? Marcia, ¿de la comunicación? ¿de la cortamiento? ¿de la cortamiento? Sí, entonces, bueno, pero, el principio que queremos, este, esta confisitis, también, a veces no, no reconocida, de Iselin, desde 1900, ¿sí? pues, perdón, Islam, no será del islamismo, es de la base del quinto, igual, en deportistas, en mis planos, que hacen carrera, atletivo, etcétera, y bueno, son lesiones, aunque la inserción del fernón, del terreno, va a funcionar, y les va a causar dolor, y este café, lo encontramos en Guatemala, y, son dos palabras sabias, que debemos de, de aprendiz, todos los días, a veces, debemos de decir, no sé que tiene el paciente, lo vamos a estudiar, esa es una curva de aprendizaje, pues, en algún momento dado, la vamos teniendo, en diferente grado, y el diagnóstico, es un tiro al blanco, es como este juego, el minigolf, donde, pues, una niña está tratando de darle al blanco, ahí el reyito, y así andamos a veces con el diagnóstico, en cuanto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿verdad?, hasta que lo metemos al blanco, y ese va a ser el diagnóstico, y ahí va a partir un buen tratamiento, muchas gracias.